¿Qué tal amigos de La Afición? Soy Carlos Contreras de Gaspi y ahora me encuentro en la Gran Canaria Arena. Este es el único estadio, la única arena nueva que se hizo para el Mundial de Baloncesto aquí en España. La verdad es que está espectacular. Les vamos a mostrar. En este momento está entrenando aquí la selección de Angola, uno de los rivales de México. México va a jugar aquí todos los partidos de la fase de grupo, empezando el sábado ante la selección de Litania. Aquí es un poquito de entrenamiento, pero vean la arena que la verdad está espectacular. Allá están las banderas de los países participantes en este Mundial, evidentemente la de México. Todavía están haciendo algunos trabajos porque el Mundial está a punto de comenzar. Está el graderío, esta pantalla que es uno de los orgullos aquí del pabellón, ya que es un estilo como las de la NBA. Vamos a caminar un poquito de este lado. Voy a mostrar más de lo que hay acá en la arena. Hay algunos empleados, aquí va a ser la zona mixta. Ya están instalando ahí algunas de las lonas y de los pendones. Vamos a caminar aquí más rápidamente hacia la zona de vestidores. Acá están precisamente los lockers. Este es el vestidor del equipo 2, que son ahora asignados, que normalmente sería el de visita. Aquí están los vestidores. Van a estar alternando evidentemente los equipos porque aquí juegan de forma consecutiva, uno tras otro. Ahí vamos, ¿no? Este es básicamente el vestidor. Ahí está el área de las regaderas. Y bueno, sigamos avanzando porque la verdad que esta es una de las mejores instalaciones que hay de baloncesto aquí en España. Además del área que vemos, todavía hay mucha gente trabajando en lo que es la instalación. Vamos por este lado, por acá, porque les quiero mostrar que además de todo lo que hay para jugar al baloncesto, para hacer espectáculos y para todo. Bajando por esta escalera, nos vamos a encontrar con el área de prácticas. Aquí está. Aquí está la salida. Ahí sales hacia la calle, pero por acá. Se abre la puerta hacia otra dimensión de la arena, que es las canchas de prácticas. En este momento está entrenando la selección de Lituania, que será el primer rival de México. Bueno, pues ahí están las dos canchas. De tamaño profesional, las dos canchas, solamente de prácticas, en el subterráneo. Y bueno, pues por acá está la salida del túnel de los camiones. La verdad, pues que es una muy buena arena esta de la Gran Canaria Arena. Y acá estará jugando México toda la fase de grupos. Verámos si les van a pasar y ya irán a jugar a Barcelona.